Del camino a Capilla, mirando para el lado de Capilla, a la izquierda, donde había un lugar que se llamaba La Ferra, que era muy reconocido, con mucha letra, muy bonito. ¿Ustedes cuando hablan de la pesquería, es como yo pienso, el camino que va a Capilla, la zona que está ubicada a la izquierda, que es donde está el arroyo ese? ¿Con qué más embarca la pesquería conocida? Del camino a Capilla, hacia la derecha también es pesquería. Pero digamos, pues para los dos lados es pesquería. Y la escuela 14, la pesquería, porque yo trabajaba ahí, me acuerdo lo ponía en planilla. Fue la número 14, el cuarto, la pesquería, paraje la pesquería. Se ponía así en la planilla. Cuartel y cuarto. Pero es muy difícil delimitar, porque bueno, son pago, paraje, no tienen una delimitación formal. Y muchas repiten, bueno, a nombres que quedaron en el paginario de la gente, que se siguen repitiendo, pero no tienen una delimitación formal. Ah, pero cuando hablamos de pesquería, si abarca, bueno, el frío de la poche, se diría, derecha, izquierda, todo ese todo. La izquierda o la izquierda, lo cual era el apartamiento. Claro. porque Sergio Torrey cuando decía que ha querido abanderse hace mucho tiempo, pero no está en realidad. Aproximadamente 25 o 20 años también en los años. Gente que estaba bastante duro, pero no hay que garantizarse tampoco tan atrás. Sí, sí, es cierto. Recuerdo que un muchacho paseció, si, no puedo atar, pero 20 años se me pone bien. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? No, no, sí, tengo fotos cuando iban a la gente en camiones ahí en la regería que iban a pasar, iban a pescar. Tengo fotos de familiares así que muestran el paraje, están muy... Muy diferente a lo que es hoy. Sí, muy diferente, por supuesto. Como verán, cuando se organizan este tipo de encuentros, que es lo que sucede en las jornadas de memoria colectiva, por eso, bueno, es un ejercicio muy bueno de hacer que nos permite recoger la información, las vivencias, sobre todo las vivencias de los presentes, y nos permite armar todas estas historias. Nosotros pensamos seguir trabajando en esta línea, es decir, la línea de la memoria oral. De hecho, bueno, yo comentaba que estamos investigando también sobre Villa Fox, que también ya hicimos la jornada de memoria colectiva con participación de los vecinos, y siempre surgen nuevos aportes, ¿no? Oscar, por ejemplo, va a ser el que nos haga llegar información. Porque, como dijo Sergio, estos son inicios de investigaciones. Ustedes piensan que sobre estos parajes vecinales prácticamente no hay documentación, no hay, o sea, indicaciones realizadas, por eso no tenemos que basar tanto en la memoria oral, después confrontamos con la documentación y demás. Y es importante también, bueno, recoger todo este tipo de información, porque va a ser el paso hacia generaciones futuras. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de contar con un historiador como Vicente Raúl Bota, que quizá hizo una parte muy dura de la historia, porque, bueno, no había documentación, no había nada escrito, él fue a buscar fuentes documentales en los archivos y demás. Y él llegó hasta el año 1909. La obra fue publicada en 1948, pero su historia se remonta hasta 1909, cuando la ciudad de Zarate fue declarada ciudadana. Después, bueno, quedaron muchas cosas por fuera de esa historia, y bueno, y es lo que nos propusimos de alguna manera cuando iniciamos todos estos trabajos de investigación con Sergio y con otros historiadores, que están Marcelo, Elisa Sorolla. Nosotros, en el caso de Vicente Mío, hacer el aporte desde el punto de vista arquitectónico y trabajar en forma conjunta con otra disciplina como es la historia, y bueno, buscar la síntesis o el complemento, porque generalmente las historias suceden en un territorio, en un territorio donde hay procesos económicos, sociales, vinculados con la nación, vinculados con el mundo. Y al mismo tiempo, en esos espacios territoriales se construyen los contenedores para el desarrollo de la vida, las viviendas, las industrias, las fábricas, bueno, todo lo construido. Y bueno, nuestro aporte con Elisa fue precisamente incluir toda la historia arquitectónica que responde a estilos que se dan en otros lugares del mundo a nivel nacional y complementarlo con la historia. Para tener diferentes visiones, que no son las únicas, también se pueden complementar con estudios económicos, políticos y demás. Pero bueno, hasta ahora hemos avanzado en este sentido y son trabajos abiertos que quedan de alguna manera a la recepción de los aportes de la comunidad en general y bueno, de todos aquellos que tengan algo para aportar a la historia de nuestra comunidad. Como vemos, los parajes de vecindades son una parte importante del territorio de Zara, que es una parte que hasta ahora, bueno, no tenía demasiada entidad, salvo en la memoria de algunos que conocieron todos esos parajes, no había ninguna publicación. Este es el punto aquí inicial, que bueno, espero que se pueda ir enriqueciendo con nuevas vivencias y nuevas documentaciones. Sí, Oscar. ¿Quieres hacer una pregunta a los dos o a la autoridad? ¿Por qué el mapa de Zárate, yo voy a comprarlo, lo he comprado con la viñeta y me dan el mapa de la zona urbana de Zárate? No está el barrio Sabriera, no está Villagos, no está San Jacinto, no está Burgas, todos esos barrios. ¿Cuál es el motivo de eso? No, 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 sí, le puedo contestar. Si va a ser la municipalidad va a estar el plano completo, o sea, el plano completo de la ciudad con todos los barrios integrados, es más, tenemos planos de los barrios, de las sociedades de fomento, planos del partido, planos de Lima. Lo que pasa es que quizá comercialmente lo que venden es el casco histórico o el centro, digamos, ir a algunos barrios. Pero en la municipalidad sí está el plano oficial con todo eso e incluso, más, hasta hace muchos años, el límite de la ciudad de Zárate parecía ser lo que es la traza de la ruta 193 y habían quedado olvidados, como vos decís, Villagos, el barrio Saavedra y demás. Pero bueno, en los últimos 20 años fueron incorporados. Lo que pasa es que según la escala de los planos también pone nuestro territorio, el territorio del partido de Zárate tiene otro gran componente del que siempre nos olvidamos, es que es la zona insular. Ustedes calculan que más de la mitad del territorio del partido de Zárate es la zona insular y, sin embargo, muchas veces es difícil verlo integradamente. Pero sí, en la municipalidad está. ¿A los chicos de la secuela pensaban hacer el mapa de los institutos? Claro, el plano del partido de Zárate. El plano del partido de Zárate. Ustedes piensan que el partido de Zárate se compone del territorio insular y del territorio continental. Dentro del continental tenemos la ciudad de Zárate, que es la cabecera, la localidad de Lima. Después tenemos escalada, bueno, todos estos parajes, etc. Y todo eso inmerso en la zona rural, la zona industrial. Es decir, es bastante compleja la situación territorial del partido de Zárate. Pero bueno, en los últimos años se ha trabajado bastante, sobre todo con los docentes, en lograr esa integración de lo que es el partido de Zárate. Gracias. 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 Gracias.